¿Qué es el Seminario Internacional Reflexión sobre el Territorio, la Política y el Estado en Iberoamérica en el siglo XXI? Nos da mucho gusto recibir los diferentes partes del mundo que están participando activamente en este seminario. En nombre de la Asociación Mexicana de Ciencia Política, AMESID, de la Ciudad de México y la Ciudad de Tlaxcala, la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en su grupo Institucionalización de la Participación del Grupo de Trabajo GT, Proceso y Metología Participativa de Tlaxcala, así como el Cuerpo Académico de Democracia y Procesos Políticos Territoriales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y desde luego el enfitrión del Centro de Investigaciones Interdisciplinares sobre el desarrollo regional les da la más cordial bienvenida a estos dos días de trabajo, 23 y 24 de mayo de 2020, donde analizaremos diferentes temas vinculados precisamente al territorio, al Estado, a lo que está ocurriendo en esta segunda década del siglo XXI, con una serie además de elementos que han estado presentes fundamentalmente en 2008, después ahora en el 2020 con la pandemia y ahora en el 2022 con los conflictos bélicos a nivel mundial entre Rusia y Ucrania que han tenido efectos en todo el territorio y a nivel planetario. En ese sentido, consideramos que es muy pertinente este seminario porque se tocarán tópicos vinculados a una cantidad importante de líneas de investigación que tratan de responder a estas inquietudes sobre los tópicos del territorio, el asunto del Estado y lo que está ocurriendo en América y también en Europa, particularmente en España. Quisiera yo aprovechar para dar la bienvenida a la doctora Rosa Inés Alarcio García, quien es representante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, además de ser profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y organizadora y pieza fundamental para poder llevar a cabo este seminario. Ha hecho un esfuerzo descomunal para poder sumar a investigadores a que estén presentes con ponencias, con participaciones y desde luego que nos da mucho gusto que esto que iniciamos en una discusión de qué íbamos a hacer juntos, pues hoy se cristaliza como parte de las actividades del 30 aniversario del Centro de Investigaciones Internacionales sobre Desarrollo Regional y de igual modo, le saludo y también le da bienvenida a maestro Saúl Molina Mata, él es el director del Comité Estatal de AMESIC Tlaxcala, además de ser profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bienvenido, maestro, es un gusto que esté usted con nosotros y que también se haya sumado a este esfuerzo de poder hacer este seminario internacional y sabemos del interés que usted tiene de que AMESIC Tlaxcala pueda seguir emergiendo, pueda seguirse consolidando y este tipo de eventos, este acompañamiento creo que lo ayudan, por eso nos da mucho gusto en este estado participar y que hoy sea parte de esta realidad que hoy inicia en breve. También queremos agradecer la participación de los que van a participar en el seminario, algunos de otros países, voy a mencionar algunos países que van a estar con nosotros, desde luego España, los países vascos, como aquí se ha comentado, la Universidad del País Vasco, la Universidad de la República de Uruguay, la Universidad Austral de Chile, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la misma Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad de la República de Uruguay, la Universidad de Rosario, Argentina, y desde luego académicos y estudiantes de doctorado de la propia universidad en el Centro de Investigación. Agradezco mucho que hayan dedicado este tiempo para poder discutir temas que son relevantes, que son importantes y que además se hayan sumado a estas dos conmemoraciones, la primera que tiene que ver con el décimo aniversario de MSI, y le aburamos muchos años más de una asociación que tiene como objetivo hoy discutir el tema de los regímenes políticos, de los sistemas de partido, de lo que va ocurriendo en el mundo del Estado, la política, la ciudadanía y demás, temas que son relevantes, sobre todo para un país que busca consolidarse democráticamente en los últimos, en los anteriores años. En ese sentido también, el CISDER está también de fiesta, está cumpliendo 30 años de vida académica. Nosotros hacemos dos cosas, una es la formación de recursos humanos de alto nivel a través de nuestros posgrados, nuestros posgrados están en el Sistema Nacional de Posgrados de Conacyt, que es el Consejo de Ciencia en nuestro país, y eso nos da mucho gusto porque estamos formando estudiantes de muy alto nivel. Y por la otra, la formación de investigadores a través de los grupos de investigación, y desde luego grupos de investigación más integrantes y miembros del Sistema Nacional de Investigadores. A todos ellos también les reconocemos el esfuerzo que han tenido a lo largo de muchos años para construir sus carreras de investigación científica y que puedan aportar al Centro de Investigación. Entonces, son dos celebraciones que se juntaron, 10 y 30. En fin, les auguramos que ustedes van a tener una larga vida como AMESIC y nos veremos en Mérida próximamente porque allá vamos a celebrar los 10 años de AMESIC. En ese sentido, quisiera yo terminar, agradecer nuevamente a los invitados, a los asistentes, a los académicos que están participando en este seminario, que seguramente será muy positivo para todos. En fin, quisiera yo despedirle a la doctora López Agnes Alassio, representante de AMESIC y de la Ciudad de México, pudiera emitirnos un mensaje y comentarnos un poco las características del seminario. Adelante, doctora. Gracias, doctor Nava. Muchas gracias al CISLER, gracias a quienes nos están apoyando con la transmisión. Este seminario internacional, reflexiones sobre el territorio, la política y el Estado en Iberoamérica en el siglo XXI, el resultado del trabajo que promueve, como ya lo dijo doctor Nava, la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas a lo largo de 10 años de su creación y en este momento, pues, con el trabajo colaborativo de los comités estatales AMESIC, Ciudad de México, AMESIC, Lascana, sumando sus esfuerzos con el doctorado en estudios territoriales de este Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, que está integrado al BNPC de Programas de Alta Calidad de CONACY, un logro del doctor Nava, de la gestión del doctor Nava, a quien me visito mucho por este importante, pues, trofeo que se alcanzó desde el CISLER. Y de donde yo soy en el Sábado, además, que cumple este año 30 años. Entonces, agradezco a las universidades de Autónoma de Tlaxcala, a la que pertenece el CISLER, y, pues, a mi universidad, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que en el 2021 cumplió 20 años, es una universidad estatal, y que en este tiempo ha tenido dos rectorías con rectoras, mujeres, doctoras. Actualmente gobierna una de ellas, tiene que estar frente a una de ellas, una rectora. Agradezco también a su grupo internacional, que estudia los procesos de institucionalización de participación y que forma parte del grupo de trabajo Procesos y Metodologías Participativas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLASO, y a todo el trabajo generoso de estos investigadores de muchos países, y que permiten debatir y contestar no solo la teoría, sino con la realidad, observando realidades y viendo qué sigue para la política en Iberoamérica. El objetivo del seminario consiste en presentar los resultados de investigación vinculados al territorio a partir de dos enfoques. El primero, desde el impacto del territorio en los objetos de estudio, y el segundo, desde los impactos de los objetos de estudio en el territorio. Todo esto a partir del cruce con el auge de las redes digitales que construyen regiones virtuales, las cuales se desarrollaron aún más durante la pandemia. De esta forma, en el seminario se presentan trabajos desde la gobernanza para los casos de España, la planificación en España, Uruguay y México, los partidos políticos, la participación y los procesos políticos en España, Chile, México y Argentina, y desde una mirada más focalizada se abordan las prácticas de profesionalización para el trabajador social en el territorio, en contraste con otra ponencia que presenta un estudio de la juventud mexicana. El contraste de miradas epistemológicas y metodológicas para abordar al territorio resulta altamente enriquecedor, tal como ocurre con los casos sobre el cambio constitucional en Chile como revitalización del territorio y la propuesta que reflexiona sobre la crisis del neoliberalismo y su impacto en los territorios. En resumen, estos dos días de intenso trabajo, sin duda, nos invitan a reflexionar sobre el papel de los estados en Iberoamérica a partir de los resultados de las investigaciones que aquí se presentan. Muchas gracias a este Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, a quien orgullosamente felicito por la formación durante 30 años de Recursos Humanos de Calidad, con reconocimiento en el CONACIM. Felicito a la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas porque este 1 de junio cumple 10 años de existencia y suma talentos y justo en esos talentos también se invita a los jóvenes de todo el país a formar los comités estatales AMESIC juveniles y estar invitados las juventudes de Tlaxcala, las juventudes de la Ciudad de México y las juventudes de las más entidades federativas para integrarse en este esfuerzo de profesionalización, de debate y de compartir colaborativamente investigaciones y publicaciones. Agradezco al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y concretamente al subgrupo de institucionalización de la participación como parte de los procesos y metodologías participativas que impulsa reflexiones constantes sobre la realidad y la posibilidad de incidencia en la política. Gracias a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, gracias a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, gracias a todas, gracias a todos, gracias a todes. Gracias doctor Ricardo Navarri Vález, coordinador general del CISDEL y gracias a todos los profesionales que están en este Centro de Investigación sobre el Desarrollo Regional. Muchas gracias. No, no, también doctora, es un gusto escucharla y que nos acompañe. Agradezco a todos los profesionales de este proyecto que hoy inicia y que se llevó dos meses de preparación. Así que, no da bueno. Quisiera yo pedirle al maestro Saúl Molina Mata, director del Comité Estatal de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que nos pueda mostrar un mensaje y pueda también declarar inaugurado este Seminal Internacional. Con todo gusto doctor, y muchísimas gracias por esta grandiosa oportunidad. Les saludo con el afecto de siempre, doctor Ricardo Navarri Vález, coordinador general del CISDEL, a quien le agradezco la anfitrionía. Y por supuesto, saludo con mucho afecto y con mucho cariño a mi amiga, la doctora José Inés Alasio García, directora del Comité Estatal de ANESIB, Ciudad de México, por trabajar este esfuerzo coordinado, que como acertadamente lo comentaba el doctor Olivares, pues ya se llevó algunos meses, pero que hoy, por fortuna, está cristalizando positivamente. Esta mañana nos sentimos muy complacidos al conmemorar 30 años de vida institucional del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el décimo aniversario de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, a quien también felicito. Consideramos que la mejor manera de celebrar tan importantes acontecimientos es trabajar de manera colaborativa en las reflexiones sobre el territorio, la política y el Estado en nuestro siglo. Acompañados, por supuesto, de prestigiados intelectuales del pensamiento crítico en Iberoamérica, pues los tiempos actuales demandan ampliar los horizontes políticos e ideológicos que permitan comprender las grandes transformaciones que estamos viviendo. A todos ellos les saludo también a la distancia y a todos aquellos que también nos siguen en las distintas plataformas y redes sociales por las que se está transmitiendo este importante evento. Los territorios, como rasgos definitorios a partir de lo físico y lo simbólico social, no han quedado relegados como tópicos clave en el análisis de las ciencias sociales, ni es probable que ello ocurra, aun cuando se le dé mucha notoriedad a fenómenos como la desterritorialización o la recomposición de los flujos territoriales a nivel mundial. Más bien, ahora aquellos se resignifican y acotan ante lo no territorial, lo virtual, lo online, el espectro electrónico del ciberespacio. Necesitamos, sin embargo, articular un discurso de lo territorial en la política, de cara a sus ventajas y desventajas que derivan de los espacios virtuales resultantes de la era del Internet y que hoy, con el tema de la pandemia, se han ampliado y magnificado, pero también como respuesta a las dominaciones políticas, culturales y económicas que impone el capitalismo global para hacer valer una articulación dinámica y creativa que arrope a los seres humanos al vincularlos a lo local y regional en sus naciones y a través de sus vínculos entre éstas. En Iberoamérica, dirigirnos a la territorial nos convoca a plantearnos el papel, por ejemplo, de los partidos políticos de cara a sus militantes, simpatizantes y a los ciudadanos que son oyentes, pero que hoy se resisten incluso con renuencia a quedar solo como público pasivo, participando en redes, en movimientos y en mecanismos más flexibles de vinculación entre ellos, a mirar y atestiguar en directo sus vivencias, sus voces, rostros y múltiples expresiones de lo que son en el día a día de sus realidades cotidianas, en sus localidades, colonias, barrios, municipios y experiencias entre sus entidades. Asumir esa tarea implica plantearnos desde la ciencia política y desde los estudios regionales qué, cómo, por qué y hacia dónde dirigir nuestras aproximaciones y posibilidades profesionales de aporte, considerando que lo local y lo regional son entornos geográficos y humanos muy dinámicos, demandantes y fluidos, en espera de que asumamos con realismo y determinación sus posibilidades y retos más apremiantes. No es que nos quedemos enclavados férrea inalterablemente a esa dimensión sociofísica como la única existente y válida posible, sino que seamos capaces de reconocerla como un factor que habrá de revalorarse por limitado que sea, sin dejar de hacerlo. Participar con un diálogo abierto y crítico con lo no espacial pero relevante, como es el caso de lo virtual, en línea o el espacio cibernético que se suma a nuestro actuar y pensar en la vida política de nuestras sociedades. Más allá de ello, lo importante será construir un paradigma de lo político que convoque y empodere a múltiples actores sociopolíticos dispuestos a recuperar sus identidades y a dialogar con sus pares de otros espacios similares a los suyos. En medio de todo ello están quienes importan y que a nosotros como académicos, especialistas y estudiosos siempre nos debieron importar, los seres humanos. Esto es, aquella condición que de modo elegante o buscando ser sofisticados llamamos agentes, actores o sujetos sociopolíticos. Todo ello más que impulsarnos a pronunciarnos por respuestas claras y definitivas, nos lleva a plantearnos preguntas y reflexiones sobre lo que se perfila como un mundo contemporáneo, hoy escurridizo y desconcertante, e incluso amenazante por sus embates, desvíos, vicios y sorpresas, pero también por sus motivaciones ideales y sentidos renovados que necesitaremos recalibrar mejor en conjunto en aras de un proyecto político viable y deseable para nuestro presente y futuro. Así, llegando a este punto, parece que una estancia ineludible que se nos presenta es atender a un territorio que, por paradójico que sea para la política, necesita definirse como un espacio imaginario e imaginativo, muy realista pero también ideacional, tan apegado a sus circunstancias y vicisitudes, pero también abierto a explorar escenarios que lo hagan habitable, por parte de quienes lo encarnan y vivifican, las personas que estamos sujetos a la política como factor condicionante, aun cuando podríamos actuar como agentes protagónicos, asumiendo las riendas de nuestro destino. Las temáticas de este seminario quedan precisamente cubiertas por esa atmósfera contemporánea de expectativas, intereses, dilemas y opciones que antes se han descrito. De ahí, el foco puesto en temas como la gobernanza en cuestiones ambientales o desde un modelo neoliberal, la dinámica de lo político-electoral, la participación política, las identidades indígenas, poderes locales, el fenómeno criminal, el dimensionamiento del Estado como concepto, todo ello examinado transversalmente desde una noción crítica y multidimensional en torno al territorio. Al mismo tiempo que se encontrará en este acto académico y profesional, el entorno propicio para fortalecer nuestras historias e identidades como organizaciones preocupadas por valorar realidades y situaciones diversas, tópicos de investigación y rutas para la acción y elementos para nutrir el debate público con nuevas ideas, miradas y propuestas. Por la importancia que revisten las anteriores reflexiones, solicito a los presentes y a mis compañeros de este presidium ponernos de pie a efecto de declarar y a los presentes y a los presentes y a los presentes y a los presentes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala a través del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, los distintos cuerpos académicos y grupos de investigación del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en sus dos comités, Comité Estatal Ciudad de México y Comité Estatal Tlaxcala, siendo las 10 horas con 5 minutos del 23 de mayo de 2022, declaro con la velia de mis compañeros del presidium formalmente inaugurados los trabajos académicos del primer Seminario Internacional Reflexiones sobre el Territorio, la Política y el Estado en Iberoamérica en el siglo XXI. Enhorabuena. Muchas gracias.